Hola a todos, ¿qué tal? Aquí os traigo un nuevo vídeo con otra de mis escapadas fotográficas, esta vez por el puerto de la Caleta de Vélez, en Vélez, Málaga. Este es un vídeo que tenía planificado para irme quitando el miedo escénico, ya que mucha gente cercana, muchos amigos me habían dicho que, bueno, pues que no estaba siendo del todo natural y que se me veía muy nervioso. Así que, bueno, sí, en principio se planificó con la idea de ir dando paso a paso y que el canal vaya mejorando. De verdad, os animo a que me vayáis dejando comentarios abajo de qué os va apareciendo y demás. Pero es que además, bueno, pues esa semana que hemos estado por la zona de vacaciones se complicó, más si cabe, teniendo a nuestro perrito bastante enfermo, ¿no? De hecho, hace cuatro días que falleció, lamentablemente. Y bueno, más allá del reto del miedo escénico y demás, pues también me he planteado la edición, el montaje, el volver a esos días y demás con el vídeo, como un reto en poderle dedicar a mi perrito Truman, pues este quinto vídeo creo que es ya del canal. Y bueno, me parece que no, el quinto o el cuarto me parece. Y bueno, pues espero que os guste. Este ha sido mi primer vídeo con la GR3, una cámara que a día de hoy puedo tener conmigo pues gracias a todos los familiares y amigos que hicieron un regalo conjunto para el día de mi cumpleaños y bueno, pues colaboraron muy generosamente para que no tuviera que hacer yo todo el desembolso económico de la cámara. Así que este vídeo va dedicado a Truman y a todas esas personas. Estamos hoy aquí en la Caleta de Vélez, en el puerto de la Caleta de Vélez. La idea, objetivo que me he marcado es estar media hora, 40 minutos, variando las zonas más importantes del municipio, haciendo fotografías. Vamos a ver qué resumen fotográfico podemos hacer después de todo esto. La Caleta de Vélez es un municipio costero que antiguamente se dedicaba a la pesca, ahora ya no tanto. Para variar se va dedicando un poquito más, cada vez más al sector servicios. La gente pues ha cambiado la pesca y la lonja por los alojamientos turísticos. Pero bueno, pienso que también costará mucho más ganarse la vida siendo pescador que poniendo en alquiler tu casita de verano. La Caleta de Vélez Y claro, alguno o alguna os podéis estar preguntando, vale Tony, ¿y la cámara dónde la llevas? Pues la llevo encima, aunque no la estéis viendo, pero llevo la RICO GR3 y es que es una cámara de 24 megapíxeles que cabe en el bolsillo. Me dicen algunos amigos, oye, pero joder, es que echo de menos que te pongas a hablar con la gente de ahí de los pueblos y tal. Bueno, a ver, a ver, tampoco esto es un canal para ir aquí como la bordeta, ¿no? En un país en la mochila. Es un canal para aquellos que nos gusta el ir por ahí conociendo sitios, tirando fotografías y sin más, ¿no? Tengo que decir que lo que más me gusta de la cámara, aunque parezca una tontería, es el sonido del obturador. Es totalmente inapreciable y aparte le es como gustoso de escuchar, ¿no? Tengo que decir que lo que más me gusta de la cámara. Tengo que decir que lo que más me gusta de la cámara. Voy a modificar aquí la medición de la exposición con protección a las altas luces para que me marquen mucho más las sombras y nunca se sobreponga la parte iluminada de la foto. Bueno, no es gran cosa esta fotografía, pero bueno, me gusta así con la puerta, la textura que genera. Bueno, pues hasta aquí esta media hora de paseo fotográfico por la Caleta de Vélez. Espero que os guste, espero que os gusten también las fotografías que hayan salido de esto. Os espero en el próximo vídeo. Así que muchas gracias por estar ahí. Un saludo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!